Y aquí tenemos dos ejemplos de horizonte A. A la izquierda un perfil de región húmeda y es un suelo formado sobre un material originario, loes, de textura relativamente fina, donde predomina el limo, franco limoso en general. El horizonte A de este perfil llega hasta los 20 centímetros. Y lo que más se destaca en este, además de una estructura importante, que ya más adelante será estudiada, es el color oscuro que le da la materia orgánica humificada. El ambiente húmedo ha permitido que el horizonte tenga un espesor importante, manteniendo un alto contenido de materia orgánica. Esta incluso pasa de los 20 centímetros y observando con cuidado se ve un color oscuro que todavía nos indica la presencia de materia orgánica, hasta casi los 30 centímetros. Luego ya, el color del suelo claramente no tiene nada que ver con la materia orgánica y finalmente a los 40 centímetros hay un basamento rocoso o de material no alterado y muy claro. En realidad en este caso se denomina tosca, pero no vamos a entrar en ese detalle. A la derecha, el perfil de suelos es un material aluvional con varias capas donde se observa la presencia de piedras en un material que es de textura más bien arenosa. El clima es árido y el contraste con el suelo de la izquierda es importante en superficie, ya que ahí no se observa la presencia de materia orgánica de manera importante, sí la presencia de raíces, muy poca expresión de un pastizal que se encuentra en ese lugar, y luego ya la materia orgánica literalmente desaparece. El efecto del clima es importante porque aquí el horizonte A, pobre en materia orgánica, no pasa de 10 centímetros, mientras que en el caso del suelo de Lois, de ambiente húmedo, está en los 20 centímetros. Claramente se observan dos suelos muy diferentes por material originario y por el clima. Y el horizonte A es un gran indicador de estas diferencias. Los horizontes G son horizontes minerales que se caracterizan por un proceso llamado elubiación o pérdida por efecto del agua en sentido vertical descendente de arcilla, hierro y aluminio, sales o materia orgánica. Quedando un aumento de minerales resistentes a la meteorización del tamaño del limo o de las aigas. Los horizontes E bien desarrollados presentan un color más claro que los horizontes vecinos. Pero más importante que esto, por la pérdida de arcilla y otros compuestos, estos horizontes normalmente tienen escasa estructura o directamente tienden a ser masivos y duros si son de textura fina o muy sueltos en el caso de ser arenosos. Los horizontes B son horizontes formados por debajo de un A o de un E si éste estuviera presente. Y se caracterizan por la desaparición casi total de las características del material originario más alguna o varias de las siguientes. Concentración iluvial de arcilla silicatada, hierro, aluminio, humus, carbonatos, yeso o sílice. Cada material solo o combinado. Este material se denomina iluvial porque es el proceso contrario al comentado para el horizonte E. Y iluvial significa ganancia de material y éste normalmente corresponde a un proceso de transporte por el agua desde los horizontes superiores. Llegado a este punto del perfil, el agua es consumida o evaporada y queda el material transportado por migración. Además, puede un horizonte B tener una concentración residual de sesquióxidos de hierro y aluminio. La concentración residual significa que lo que se ha eliminado de esta parte del perfil es la base de silicatos que tienen color ceniciento o blanco y al eliminarse esa parte del material va quedando un residuo, o sea, concentración residual de óxidos de hierro y aluminio. Los óxidos de hierro, particularmente, tienden a tener color rojizo y si están en estado de humectación el color pasa a ser amarillo, pero normalmente es un colorante importante. Es típico esto de regiones tropicales. También puede ocurrir revestimientos de arcilla o sesquióxidos sobre los cuerpos estructurales. Los horizontes B tienen normalmente buena estructura y sobre la estructura, sobre la cara de los agregados o cuerpos estructurales, se puede depositar un revestimiento de arcilla o sesquióxidos. Además, típico de los horizontes B es la formación de buena estructura, de tipo bloque, prismática o columnar, que ya serán explicados más adelante. Y cualquier combinación de los anteriores puede constituir una buena caracterización de un horizonte B. Aclaramos que existen horizontes B que no presentan acumulación o concentración iluvial de ningún material, pero su estructura es más desarrollada que los horizontes supra y subyacentes y el color es más rojizo. El horizonte E es un sector del perfil en el que ha ocurrido desde moderada a alta pérdida de materiales, particularmente los que dan color, como la materia orgánica unificada, los óxidos de hierro y manganeso, las arcillas y las sales. La letra E deriva de eluvial, proceso de pérdida de componentes por el agua en sentido vertical. En el perfil de la izquierda, entre 20 y 40 centímetros, se observa un color blanco a ceniciento y obviamente eso se debe a que lo que tenemos allí es el material de silicio que tiene ese color, habiéndose perdido los óxidos, la arcilla y la materia orgánica. El contraste de color con el horizonte superior, que es un A relativamente delgado, en la imagen, de 0 a 20 centímetros, es muy fuerte. Es decir, el horizonte A es bastante oscuro y en un límite muy preciso se pasa al horizonte E. Lo mismo ocurre en los 40 centímetros. Y debajo de los 40 centímetros vemos manchas de color oscuro que son la materia orgánica que ha sido eluviada de la parte superior del perfil. También el color rojizo indica que allí hay una acumulación de óxidos de hierro y que han sido transportados por eluviación hasta ese sector. En el perfil de la derecha, entre 25 y 40 centímetros, tenemos también una pérdida, pero esta es mucho más moderada. El contraste ahora es mucho menor entre el horizonte A, de 0 a 25, y el horizonte E, que va de 25 a 40 centímetros. Esta imagen es la misma que vimos antes en la diapositiva anterior para marcar la presencia de horizonte B, que está por debajo de los 40 centímetros. No es fácil en este caso identificar el horizonte E, pero con ayuda del color, a través de un procedimiento establecido en la forma de describir perfiles, se determina que esta es una zona E-luvial y, por lo tanto, corresponde designarla como horizonte E. Aquí tenemos dos perfiles con horizonte B. Estos son horizontes que se encuentran a cierta profundidad, en el caso del perfil de la izquierda, entre 18 y 45 centímetros, y el perfil de la derecha, entre 40 y 85. Obviamente, las escalas son diferentes. Lo que se observa en el sector denominado horizonte B son grietas bien expresadas. Y esto ocurre porque donde existe mayor acumulación de arcilla dentro del perfil, también ocurre mayor expansión y contracción de la masa con los cambios de humedad. Cuando el sector del perfil, donde tenemos arcilla acumulada en mayor proporción, se humedece, ocurre una expansión. Al secarse, la masa se contrae y aparecen grietas. Como en la calicata se observa en estado seco, en este caso, al no existir demasiada humedad, las grietas se manifiestan claramente. Los horizontes C son horizontes minerales que tienen escasa diferencia con el material originario y no tienen propiedades de los horizontes superiores, especialmente de los B o de los A. Pueden existir varios horizontes C en el mismo perfil, dependiendo del tipo de material originario y del clima. Algunos horizontes C pueden tener materiales en alta concentración, como sales solubles, carbonatos o yeso. La estructura es débil y por lo común son masivos, de variable dureza o, si poseen textura arenosa, suelen ser sueltos. Las capas R ya es el manto rocoso consolidado subyacente. Dependiendo del ambiente geológico o estratigráfico, se pueden encontrar granito, basalto, arenisca, cuarcita o caliza. Pueden estar algo meteorizados, pero no es posible excavarla con pala. Constituye un límite natural del perfil y por ello se considera capa y no horizonte. Solo en materiales originarios residuales puede considerarse a la capa R como roca madre. Normalmente sobre esta capa se ha depositado un material originario transportado y en este caso no es roca madre. Aquí tenemos tres ejemplos de perfiles con horizonte C. A la izquierda, el primer perfil tiene varias marcas de separación, pero nos interesa que el horizonte C, donde ya no ha ocurrido prácticamente edastización o acción de los factores formadores, comienza a los 65 centímetros y se extiende hacia abajo hasta un punto que no está determinado. Normalmente el horizonte C, al menos el último, tiene un límite superior, pero no se marca el límite inferior. El segundo perfil presenta el horizonte C a 87 centímetros con la particularidad de que este horizonte está con una alta humedad debido a que cerca del límite, un poco por debajo de los 90 o 100 centímetros, aparece una napa freática, que es la que mantiene la humedad en ese sector del perfil. Hacia arriba se ven cambios importantes de color y seguramente de estructura como parte del perfil completo, que aquí no está determinado. El tercer perfil no está en Argentina, sino es un típico suelo de Brasil, suelo rojo con mucho óxido de hierro. En este caso, el horizonte C aparece a un metro diez y se nota que hay muy pocas grietas comparada con el sector superior donde el agrietamiento es más importante y en la parte superior claramente se observan los colores oscuros de la materia orgánica. Tenemos aquí dos buenos ejemplos de capa R. En el suelo de la izquierda hay un material orgánico en superficie, un horizonte A, en realidad, con piedra y fragmentos gruesos que se han originado en una roca que ahí está representada como capa R. Donde tenemos la capa R observamos fragmentación pero no hay mucha separación del material. De modo que ahí el agua apenas ingresa y las raíces prácticamente no lo pueden hacer. De hecho, las raíces del arbusto que se ve en superficie están bien desarrolladas en todo el sector que va de 0 a 58 que es el perfil útil para la vegetación. La capa R entonces comienza en 58 centímetros en ese caso y se extiende hacia abajo a una distancia no determinada porque probablemente el pozo ha sido excavado hasta una cierta profundidad sin llegar al final de la capa R. Probablemente habría otra capa R y no tiene sentido seguir adelante. A la derecha tenemos una fotografía de un corte de camino en la zona de sierras de Córdoba donde vemos una capa R prácticamente sin alteración bien consistente bien sólida pero sobre ella hay un material de granulometría bastante gruesa y algunos fragmentos de roca incluso en superficie donde está el cero hay allí un arbusto que crece sin problemas expandiendo sus raíces en todo ese material. En este caso nos interesa el ejemplo porque el límite de la capa R con el material superficial es inclinado y relativamente ondulado a la inversa de lo que es el ejemplo de la izquierda donde la capa R está bien horizontal. ¡Gracias!